Hey que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Bueno chicos pues en esta ocasión les traigo lo que seria un tutorial que la verdad es muy facil Y es un tutorial de como ver sus suscriptores en tiempo real Así es, podemos ver quien se suscribe, quien se suscribe en tiempo real Desde la pagina que les estare dejando en la descripcion de este video Se llama, no lo puedo pronunciar pero es muy dificil de pronunciar El link en la descripcion de este video para que ustedes vayan y prueben esta pagina O igual ponen en google real time subscriber Y en la primera pagina que les aparezca le dan ahi y van a traer a esta pagina Y van a poner el link de su canal ahi para que los lleve a lo que seria a ver su canal en tiempo real Quien se suscribe y quien se suscribe Como ven aqui yo estoy en la pagina Este, tenemos aqui el url Askhani.com No se como se pronuncia Y pues bueno El link como ya se los dije en la descripcion de este video para que ustedes vayan Pongan su canal, osea ahi donde dice ever Ahi van a darle click Y le van a, le van a, van a ustedes escribir su canal vale Si no les sale su canal ustedes van a ir a su canal Y donde dice youtube.com Barra user Barra, eh, barra De ahi, de ahi A ver, aparecen un monton de letras Esas letras las van a copiar y las van a pegar ahi donde dice Eh, donde esta diciendo login ahorita Y pues bueno Es muy facil, eh, de De usar esto la verdad Y pues bueno Como ven este Tengo aqui 917 suscriptores Que me aparecen en el feed Pero en tiempo real Eh, puede haber mas O puede haber menos Eh, ahorita les voy a poner un canal Eh, para que vean Este, como funciona esto Y pues bueno Vamos a esperar a que se cargue esto Aquí donde dice mono de L Podemos cambiarlo Pongan su canal Eh, les va a salir un canal asi A, a los random Ustedes van a cambiar a esto Le van a poner aqui su canal El url de su canal Como ven Ahi esta Y aparece Por ejemplo Bueno aqui escrito Fernanfloo Y como estaran viendo Aqui Fernanfloo Tiene un millón Once millones Novecientos setenta y nueve mil Doscientos setenta y nueve En tiempo real Como ven Ya se suscribió Otros dos Y como estaran viendo Va bajando Y va subiendo En tiempo real Los suscriptores de Fernanfloo Porque pues Eh, en algún lugar De este mundo Alguien se esta suscribiendo En este momento En el feed Les aparece Once millones Novecientos setenta y ocho mil Eso es lo que aparece En el feed Pero en el tiempo real Ustedes pueden ver Ver aqui Cuantos Suscriptores tienen En tiempo real Vale Con esta pagina Que se la estaré dejando En la descripción De este video Solamente van a agarrar El url El url De su canal Eh, donde aparece Donde dice youtube Ah, por ejemplo Aqui se las voy a poner Estas, estas letras Que aparecen Las van a copiar Y las van a pegar En el, en el En la parte donde dice Fernanfloo Donde aparece Eh, eh, el canal Vale Lo van a pegar Y como ven Ya me redirigio A mi canal Y tengo Novecientos diecisiete Suscriptores Vale Asi que bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Nos vemos En un próximo video Adios Adios